Nunca guarde rencor a alguien que te hizo daño, aprende a perdonar. Te lo hice, ay, chizunca, 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 chizunca. Para el Perú, América y el mundo, el chavos, allí, chizunca. Y la maría que deja, para bailar, para notar, suavecito. Durante todo este tiempo, donde te fuiste, vida mía, te fuiste ese plan de venganza. Hiriendo este sentimiento, perdido todo lo pasado, porque tú ya no me interesas. Lo nuestro no tiene sentido, ya me perdiste, mentiroso. Y seguimos al centro. Tanta es mi tristeza, que quisiera morir por ti. Tanto es mi dolor, ya no quiero volverte a ver. Tanta es mi tristeza, que quisiera morir por ti. Tanto es mi dolor, ya no quiero volverte a ver. Y lo nuestro terminó. Fue por culpa tuya, pero no te guardo, tu amor. Solo deseo que seas feliz. Adiós. 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 No digas eso. No, por favor. Tú que quise hacerte daño. No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Y seguimos avanzando. Confecciones antesanas. Adiós. 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 de vida mía, te fuiste ese plan de venganza hiriendo este sentimiento perdido todo lo pasado porque tú ya no me interesas lo nuestro no tiene sentido ya me perdiste mentiroso Y nos vamos por todo el Perú Corporación La Maxilla Nacional Tanta es mi tristeza que quisiera morir por ti Tanto es mi dolor ya no quiero volverte a ver Tanta es mi tristeza que quisiera morir por ti Tanto es mi dolor ya no quiero volverte a ver Una vueltina, vuelticina ¿Dónde se acuerda? ¡Vueltecina! Una vueltina, vuelticina Tanta es mi tristeza que quisiera morir por ti Tanto es mi dolor Ya no quiero volverte a ver Tanta es mi tristeza que quisiera morir por ti Tanto es mi dolor Ya no quiero volverte a morir por ti Ya no quiero volverte a ver Este pasito se baila así Este pasito se goza así Este pasito se baila así Moviendo la cintura Moviendo la cadera Moviendo la cintura Moviendo la cadera 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 Gracias.